Las organizaciones de productores de frutas y hortalizas son un pilar fundamental de la estructura agraria de Andalucía. Por tanto, nosotros teníamos que estar esta mañana aquí a hacerle una visita a Upto Frutícola Mavi. Ellos son una de las cooperativas que han recibido, una de las organizaciones de productores que han recibido esta ayuda. Está cerca de 1.800.000 euros. Pero sí que en el contexto general, las organizaciones de productores, desde el año 2013 hasta la actualidad, en Andalucía, se han destinado 263 millones de euros, que es una apuesta clara de la comunidad autónoma por las organizaciones de productores, por concentrar esa oferta, por hacerlas más competitivas, por aglutinarlas para salir al exterior y que sean mucho más competitivas. Por tanto, creo que es una apuesta clara de la consejería, la apuesta por nuestras organizaciones de productores. fruta ambientalizada. Desde el año 2013 hasta la actualidad, como he dicho, 263 millones de euros. De ellos se han venido destinados a la provincia de Almería 135 millones de euros.